¿Qué significa ser guardaparque? Para mí significa una gran responsabilidad, principalmente porque tengo la oportunidad de servir a México a través de mi formación profesional. Soy biólogo de profesión guardaparque de corazón. En este momento pertenezco al Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Tengo 16 años y estoy muy contento de pertenecer a esta noble institución. Yo me definiría como un guardaparque proactivo, responsable y siempre interesado en buscar soluciones a esos retos de la conservación. Si bien hay veces que es un poco complicado, bueno, pues hay que usar la creatividad y mucha pasión a la conservación. Como guardaparque, las principales actividades o las cuales tengo encomendadas es el departamento de monitoreo e investigación. Estoy enfocado en el oso negro, en la cotorra serrano oriental, en jaguar y mariposa monarca principalmente. En el caso del oso negro y el jaguar, pues hacemos monitoreos con fototrampeo para determinar abundancias o densidades de estos animales, conocer el estado de conservación de estas poblaciones. Las comunidades deben de involucrarse. Es importantísimo que los dueños de las tierras estén involucrados porque si no hay esta comunicación o esta coordinación, la conservación no es efectiva. Entonces siempre deben de estar presentes ellos. Entonces creo que en ese camino tenemos que recorrerlo juntos. Esta insignia para mí significa mucho. En octubre del 2022 hubo el primer reconocimiento al guardaparque. En el último día participé. Ya había juntado mis documentos, mis evidencias y participo. Y afortunadamente tuve la oportunidad de representar a la región noreste y Sierra Madre Oriental y ser uno de los nueve guardaparques reconocidos en esta primer prevemeación. Entonces para mí esta insignia representa que estamos haciendo las cosas bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ¡Gracias!